y aquí nos encontramos en una de las áreas más populares aquí en el barrio miraflores lima nos encontramos en larcomar básicamente esto es la costa hay un poquito de neblina pero se ve súper bien se ve súper con todo y la neblina arcomar miren la vista una belleza ruta de tren y y y y y y y y y todavía estamos aquí en miraflores y de momento la madre naturaleza cambia y ahora se ve todo sin neblina y 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 entonces casi siempre aquí estamos no no en dimes y diretes pero siempre yo soy el que me antojo de cosas postres etcétera y entonces pero tenemos aquí a la niña que se antojo de unas empanadas de carne aquí mismo no hemos comido empanadas en Perú verdad? no, no hemos comido empanadas no, no hemos comido empanadas empanadas de carne aquí en la entradita de miraflores y a todos bien presos es un lugar turístico pero hay de todo restaurantes también hay un centro comercial dentro de ahí y la vista es espectacular regresamos ahorita para aquí regresamos ahorita para preguntarles si podemos ver el atardecer desde acá pero primero vamos a disfrutar de como uno de estas empanadas de carne las empanadas están deliciosas de carne 4.50 soles que son 2 dólares con 50 si no me equivoco exquisita y 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 parque del amor y y de frente tenemos y y y y y ahora vamos bajando para ah literalmente para la playa la playa se llama redondo playa redondo es donde están todos los surfistas y vamos para allá ahora cruzando el puente hacia la playa redondo y 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 en la playa de miraflores bayern redondo y 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 aquí estamos de vuelta a la área de miraflores el malecón y y y y y y después de una caminata de no sé ni cuántas millas básicamente todo el día llegamos a nuestra área acá donde nos estamos quedando que es en miraflores pero lejos y el malecón pues llegamos a comer a la mañana como unos 17 minutos caminando 15 17 20 minutos dependiendo su paso llegamos a un restaurante aquí y vamos a degustar unos exquisitos platos que ya mismo les voy a enseñar y y ya mismo les enseño los platos que pedimos ya nos llevo la comida y yo me pidió un plato de cuando vivíamos en la flor y ya le gustó un plato que se llamaba churrasco a lo pobre y y eso es lo que se va a comer un churrasquito a lo pobre me lo voy a comer en Perú al fin un churrasco tiene huevos y 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 aquí les dejo este hermoso atardecer desde Miraflores y 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 voy a probar ahora degustar picarone que es algo tradicional de aquí de Perú así que voy a voy a probar picarone que es algo tradicional aquí de Perú y vamos a degustar ahora probarlo y 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